Muy buenas noches, una edición más de Pasiones Rosalinas, con toda la información del Molinas, Lapinasco, el Mariano Reina y también Futsal, fútbol femenino, notas, una que me llamó la atención, muy linda, me vine muy reconfortado, la gente del área de captación de River Play, Roque Raúl Alfaro y Hugo Hernández, me invitaron a ver una prueba, a orillas del arroyo Saladillo, en el barrio La Paloma, vieran ustedes que educación, un barrio humilde, pero con chicos, con muy buen fútbol, ojo, 10, 11 y 12 años, tenemos en la nota con Roque Raúl Alfaro, con Hugo Hernández y con distintos protagonistas de lo que es el área de captación de River Play. ¡Gracias! 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 A la importancia, a la gente. Una para... Viste Ande era difícil, era difícil. Sí, yo me acuerdo. No parado siempre. Así que, bueno, esto es un sueño de todo, viste. ¡Aquel que... Actualmente me encuentro con Roque Raúl Alfaro, que recorre la ciudad y zonas aledañas, buscando cracks del futuro. no voy a decir el futuro Messi, el futuro Maradona que juegue bien al fútbol, nada más Roque, qué lindo representar a River y venir a un barrio humilde como La Paloma a ver a los chicos, ¿no? Sí, realmente Tony nos da mucho gusto que esté presente para que pueda llevar un poquito el conocimiento de los chicos en la situación o a veces hasta la incomodidad que se pueda jugar es una cancha que por ahí no es la ideal para hacer fútbol pero es donde ellos pueden jugar y donde pueden desarrollar toda su calidad por ahí decías que no sé si Maradona o Messi pero nunca nadie puede saber si en este grupito que está acá al lado nuestro está el nuevo reemplazo de Messi la verdad que es un orgullo muy grande una alegría muy grande poder estar compartiendo con estos nenes de muy corta edad porque estamos hablando de chicos de 5 o 6 años hasta 10 más edad no tienen y bueno, eso es muy lindo y poder compartir con ellos también la alegría de una tarde de fútbol y sobre todo mostrarles mostrarles o tratar de hacerlos partícipes de esta oportunidad de que River los pueda venir a ver a través de Hugo Hernández y mi persona Bueno Roque además han visitado otros barrios sé que han andado por lugares recónditos porque uno nunca sabe dónde va a estar ese pibe que el día de mañana va a ser aclamado por miles de personas en una cancha de fútbol y nosotros hemos tenido la suerte de que Maradona nació acá que Messi nació acá en nuestro país, en Argentina entonces seguimos ilusionados con que siempre el reemplazo de cada uno de los mejores del mundo esté acá en nuestro país Maradona en Buenos Aires en Fiorito Leito acá en Rosario entonces por qué no podemos decir que acá en Rosario también esté quien reemplaza a Messi y cuántos de New Sol Boys y Rosario Central que han triunfado mundialmente pero no me quepa duda hay muchos jugadores que han prestigiado la institución de Central y de New World y que han llevado su fútbol por el mundo hoy algunos como técnicos también que han sido jugadores también y hoy como técnicos algunos con la escuela de Bielsa otros con otra escuela pero todos de aquí de Rosario ¿no? sí, cada uno con la escuela fundamentalmente más que de apellido de institución cada uno con la escuela de Rosario Central y la escuela de New World así que eso también para nosotros es un gran orgullo que muchas veces seamos representados en el mundo por ex jugadores o por personas que hayan nacido en nuestra institución en nuestro club así que en ese sentido tanto Central como New World siente un orgullo muy grande y bueno nosotros de nuestro lado queremos ver si por ahí también podemos encontrar para River la posibilidad de poder llevar este jugador tan ansiado que uno anda buscando y que el mundo el mundo argentino está necesitando sí te puede dejar el fútbol esto es como como algo que te alivia ¿no? esas ganas el tema de los chicos está muy opuesto al tema de los grandes digo que los grandes te hacen renegar los chicos te sacan alegría en cada momento imagínese lo que es para un chiquito jugar en este piso y en estas condiciones uno lo mira y no lo puede entender pero bueno es donde ellos se están desarrollando y donde muchas veces el jugador argentino ha conocido esto como prioridad para sacar todas las vivezas para sacar todas las ventajas para aprender a gambetear para marcar un estilo de fútbol del fútbol argentino pochito mozales ¿de qué cuadro sos? Panchito de River ¿eh? River pochito es un hincha River ¿no ven? yo vi una gente de River vino Alfaro que fue ídolo de River Play sí ¿estuviste demostrando un ratito ahí? sí, un rato no fue tanto porque vivimos cansados mucho ¿debutarías a jugar en River? sí, pero tocó un poco más la pelota bueno, pero vos tenés que fijarte cómo jugás vos ¿eh? sí bueno, yo te vi condiciones tenés no sé si yo voy a llegar a verte pero te tengo una fe bárbara ¿de qué te gusta jugar? de delantero de delantero de siete de siete ¿le pegás con las dos piernas? sí no, yo te vi que sí le pegás con la derecha con la izquierda sí jugadorazo me parece que te echaron el lento recién bueno vamos pochito sí y ojalá llegues mañana el fútbol grande ¿te imaginás saliendo en el Monumental? lleno se lo dije a varios jugadores ¿eh? y llegaron así que suerte pochito ¡muy bien! ¡muy bien! bueno con Hugo Hernández ¿cómo estás Hugo? tanto tiempo hoy trabajando junto a Roque Raúl Alfaro en captación para River Plate estamos estamos visitando el barrio La Paloma acá a orillas ¿no? del arroyo Saladillo ¿cómo estás? muy bien Tony bueno muy contento de volver a verte después de algunos años y sí estamos acá en esta barriada popular de la ciudad de Rosario seguramente que por estadística la zona donde mayor cantidad y calidad de talentos aparecen en nuestro país junto con Juan Gonzalo una leyenda del fútbol argentino que hoy como compañero en la parte centro del país lo que es la provincia de Santa Fe la provincia de Córdoba la provincia de Perridos bueno muy feliz de poder compartir esta tarde en estos lugares donde nosotros sabemos que el talento tiene que aparecer bueno me contabas hace un ratito que visitan rincones increíbles donde se pueden encontrar a veces que están escondidos no juegan en ninguna liga y sin embargo tienen el talento de otros chicos que a lo mejor si juegan en una liga ¿no? sí sabemos que Rosario con Urbano Valerense la mayor parte de hecho la estadística marca que en River la mayor parte de los jugadores provienen de lugares populares por lo tanto sabemos que acá hay grandes posibilidades de encontrar un gran talento o sea hay que darle todas las comodidades y las oportunidades para que pueda desarrollarse porque ya eso es trabajo que pueda hacer una institución como River y nosotros en Rosario estamos recorriendo hoy estamos acá en este barrio hemos recorrido algunos clubes hemos ido desde Leones provincial María Reina Santa María de Fisherton hemos estado en 7 de septiembre hemos estado en Unión Americana bueno hemos recorrido no menos de 20 clubes de la liga Rosarina y no solamente de la liga Rosarina sino también clubes de Arditi del IFA sabemos que bueno una de las claves consiste en esto de venir a los lugares donde los chicos juegan y bueno tratar de ver algunos que tengan una condición distinta para pasos posteriores bueno te dejo trabajar porque ya están mirando a los chicos sé que son parte de esto una alegría reencontrarte bueno y suerte ojalá aparezcan los chicos bueno muchísimas gracias Tony y bueno muchísimas gracias por estar acá siempre valoro mucho el trabajo tuyo y el de todo el grupo de Pasiones Rosarinas que es uno de los programas que cuando estoy en Rosario que eso es cada 15 días siempre lo miro ¡Gracias! Bueno, estamos ahí con Pablo Mazaro, que cumple una función en el barrio de La Paloma, no solo en lo futbolístico, en lo deportivo, sino también guiando a chicos de este barrio. ¿Cómo estás, Pablo? Contame un poquito tu misión. Bueno, hace un año y medio que conocimos de la palabra. Dios nos plantó en la iglesia desde el 27 de febrero entre San Martín y Sarmiento, que era alcanzando las naciones, y nos cambió la vida mía y de mis hijos. Nosotros estábamos ligados al fútbol, donde mis hijos jugaron en clubes de fútbol, en clubes infantiles. Y yo estuve ligado como profe, coordinador, estuve siempre en esas funciones donde enseñaba a los chicos y te gustaba trabajar en la décima y predecesa, donde hacer el cambio de la edad y todo eso. Y yo tenía un propósito donde también estuve como captador en un club. Y yo tenía un propósito que era enseñarle a los chicos, desde pequeñas edades, de que conozcan de Dios, que pongan a Dios en primer lugar, que Él es el que te va a abrir las puertas en todo, en un trabajo, en la escuela, en la vida, en el fútbol. Principalmente para ellos que muchas veces económicamente no tienen todas las herramientas como para poder salir adelante. Y bueno, seguir disfrutando de este fútbol, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero ¿qué sintieron los chicos cuando dijeron que viene Roque Alfaro, ¿no es cierto?, de la zona de captación de River Plate. Veo a algunos chicos con camiseta del millonario. ¿Son de River? Sí, muchos son de River, ¿no?